Sin lugar a dudas la visión que tienen ustedes, no es, y nosotros tenemos, porque yo me incluyo, porque también hace como un mes el presidente me decía, presidente, acabo de recibir un aviso que le van a poner una bomba, ¿verdad? Todos estamos dispuestos a eso, y más yo que seguramente estoy encabezando este esfuerzo, igual que yo. Pero, no se puede, no se puede decirle a los delincuentes, señor delincuente, ¿sería también usted tan amable de no matar a esta persona que tiene enfrente? ¿Sería tan amable, señor delincuente, de no apuntarle con marca 47 y disparar sus balas? Eso no se puede, no se puede. Siempre estaremos defendiendo los derechos humanos, estoy de acuerdo, pero también tenemos los derechos de los policías. Y lo que es más importante, los derechos de los ciudadanos, los derechos para los cuales servimos, eso es lo más importante. La realidad es que no se puede tampoco pedirle a los delincuentes que les conviertan esa arma negra que tienen y asesinar a una mujer con munición en el centro de la ciudad. Y orgullosamente la policía municipal atrapó al delincuente. Donde andaba recibí un mensaje de un alto funcionario y me decía al presidente, los felicito por el atrapamiento de un alto delincuente de una supuesta.